Muchos me han preguntado si hablaré de Cuba y Venezuela. Claro que sí. Hablaré de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, donde hoy aparentemente la izquierda ha ganado unas elecciones. Pero hablaremos sobre todo de los temas locales. Hablaremos de esos seguros a la propiedad que siguen subiendo sin que usted pueda tener control y que son responsabilidad de nuestros legisladores en Tallahassee. Hablaremos de la deficiente calidad de las obras públicas en el condado Miami-Dade y en las ciudades, las 34 ciudades de Miami. Hablaremos de los problemas en el sistema escolar. Hablaremos de los problemas estatales y de los problemas locales que son nuestra prioridad. No dejaremos de mencionar esos problemas en Cuba, en Venezuela. Pero no podemos venir a hablar aquí de una calle rota en La Habana cuando nuestras calles están rotas aquí o cuando las reparaciones que se hacen no son las apropiadas para abaratar costos y cobrarle al condado y a las municipalidades. No podemos venir a hablar aquí de la deficiencia de vacunas en Cuba y Venezuela cuando no está funcionando el sistema de vacunas en el condado Miami-Dade y en el estado de la Florida. Cuando el gobernador actual del estado de la Florida no ha enviado las vacunas a los públicos de este condado, que es el condado con mayor nivel de infección en todo el estado. Esas preguntas merecen respuestas y merecen respuestas de nuestros políticos. No puede ser que ayer. En un programa de Univisión, la que fue mi casa. Y donde quiero a tanta gente. No puede ser que ayer el senador Marco Rubio. Que tiene aquí un espacio siempre abierto y lo ha tenido donde quiera que yo esté, aunque él nunca ha asistido. No puede ser que ayer el senador Marco Rubio diga que el estado de la Florida está haciendo un papel brillante en la distribución de las vacunas en comparación con Nueva York y en comparación. Con California. Si la comparación que vamos a hacer es con los peores, estamos cayendo en la mediocridad política, mi querido senador Rubio. Yo esta tarde, antes de venir aquí, he buscado. Datos que parece no buscó el senador Rubio. La Florida, mi querido senador Marco Rubio, es el estado decimocuarto 14 en la distribución de las vacunas. Usted debió haber comparado nuestro estado. Con Dakota del Norte, que ha distribuido el 96 por ciento de las vacunas que le han llegado. Nuevo México, el 90 por ciento. West Virginia, el 90 por ciento. Montana, el 84 por ciento. Carolina del Sur, el 83. Dakota del Sur, el 81 por ciento. Igual que Utah. Wisconsin, el 80 por ciento. Virginia, el 79. Oklahoma, ha distribuido el 78 por ciento de las vacunas. Nevada, el 78 por ciento. Louisiana, el 79 por ciento. Y New York, que usted dice que era un desastre, el 69,17 por ciento. Después viene la Florida, con el 68,77 por ciento. Estimado senador Marco Rubio. Nueva York ha tenido mejor desempeño que la Florida en la distribución de las vacunas que han llegado del gobierno federal para el COVID. Documentese más a la hora de hablar. Y no compare nuestro estado con los que están peores para hacernos quedar bien. Compare nuestro estado con los que están mejores que nosotros en la distribución de la vacuna. Porque la única manera que tenemos, senador, y entiéndalo todos los políticos, la única manera que tenemos de mejorar es comparándonos con los que lo están haciendo mejor que nosotros. No con la mediocridad. No podemos compararnos con los estados que están distribuyendo la vacuna peor que nosotros para decir que bien lo estamos haciendo. Y los que lo están haciendo mejor que por qué lo hacen mejor que nosotros, que están haciendo mejor que nosotros. Si tenemos que compararnos, nos compararíamos también con el estado de Israel a nivel internacional, que tiene el 85 por ciento de sus ciudadanos vacunados sin los recursos que tiene Estados Unidos. Es como que ahora yo esté agonizando en un hospital y diga, bueno, estoy bien comparado con el que se murió ayer. No. Nuestra comparación y nuestros políticos tienen que comparar su trabajo con los que lo hacen mejor, no con los que lo han hecho peor. Compararnos con los peores es muy fácil. Decir que bien lo estoy haciendo yo cuando tú lo estás haciendo peor es muy fácil. Trece estados lo están haciendo mejor que nosotros. Dakota del Norte, Nuevo México, West Virginia, Montana, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Wisconsin, Virginia, Oklahoma, Nevada, Luisiana y New York. A pesar que usted dijo que New York estaba peor que nosotros, no es cierto por un ínfimo margen. También vamos a reconocer. Gracias. Gracias. Gracias.